Hola Skinners, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Ramaya, bienvenidas y bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy vamos a hablar sobre las hiperpigmentaciones, qué tipos de hiperpigmentaciones existen porque la verdad son muchísimas y de repente se nos hace un poco complicado identificar entre una y otra. Y es que es súper importante que nosotros como cosmetólogas sepamos diagnosticar perfectamente bien el tipo de hiperpigmentación porque de eso va a depender el tratamiento que le recomiendes. No es lo mismo tratar un melasma que tratar una hiperpigmentación postinflamatoria por acné. Y para eso es el video de hoy, vamos a estar viendo qué es una hiperpigmentación, qué tipos existen, cómo ubicar ciertas características de cada tipo de mancha para que así ustedes sepan qué activos y qué productos usar en cada tipo de mancha. Y si son pacientes también es importante que identifiquen qué tipo de mancha tienen para que así también ustedes puedan elegir los mejores productos que les sirvan para la mancha que ustedes tienen. Antes de empezar no olviden suscribirse, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video que son todos los miércoles. Y ahora sí, vamos a empezar. Ok Skinners, pues vamos a iniciar este video que la verdad se viene muy largo porque los tipos de hiperpigmentación son muchísimos por muchísimas causas, sobre todo las causas, porque incluso hay enfermedades relacionadas con ciertos tipos de pigmentaciones en la piel. Pero bueno, antes de adelantarles todo esto, vamos a iniciar con la pregunta básica. ¿Qué es una hiperpigmentación? Una hiperpigmentación es el oscurecimiento de la piel causado por una sobreproducción de la melanina en nuestra piel. Recordemos que la melanina es la que nos da el color en la piel, ya sea si eres fototipo cutáneo 1 o si eres fototipo cutáneo 6. Si todavía no han visto ese video se los dejo por aquí porque es súper importante identificar los fototipos cutáneos de la piel. De hecho, de ahí vienen muchas de las alteraciones o condiciones de la piel. Los fototipos cutáneo 1, 2 y 3 tienden más al envejecimiento, a las irritaciones, a las dermatitis. Los fototipos cutáneo 4, 5 y 6 tienden más justamente a las hiperpigmentaciones. Es importante saber que la melanina se encuentra en nuestra última capa de la piel, que es la epidermis, la más superficial. Ahí están alojados los melanocitos, que son las células que generan la melanina, es decir, el pigmento hacia la superficie. ¿Y qué es lo que ocasiona que se genere este pigmento? Muchas agresiones externas, principalmente la que genera más melanina es el sol. La exposición al sol es un factor detonante para estimular la melanina y que suba nuestras capas y entonces se genere ya sea un bronceado, ya sea una mancha. Hay dos barreras de protección muy importantes en la epidermis. Una son los melanocitos, que generan melanina y estos también nos protegen. Y los queratinocitos, que también actúan perfectamente como una función barrera. Entonces, cuando la melanina se produce, los queratinocitos absorben esta melanina y es por eso que se ve nuestra piel pigmentada y de hecho por eso se genera el bronceado. Y bueno, pues vamos a empezar con el primer tipo de hiperpigmentación, que son los léntigos. Los léntigos existen de varios tipos, incluso hay varios autores que los determinan o los denominan de diferente manera. Unos dicen que los léntigos simples son aquellos que nos salen desde niños, en la infancia, que pueden salir en zonas que no necesariamente estén expuestas al sol. Y estos pues no son malignos, no pasa nada, ahí se quedan, ahí aparecen, ahí están. El otro tipo de léntigos son los que salen por el sol, léntigos solares. Estos se crean cuando hay mucha exposición solar no cuidada. Y esto pasa muchísimo cuando, por ejemplo, las señoras que a lo mejor dicen, no, pues yo toda mi vida me expuse al sol, me encantaba tirarme al sol cuando iba a la playa para broncearme. Y no me salió ninguna mancha hasta ahorita, a mis 40, a mis 50, a mis 60 años. Me empezaron a salir de la nada muchísimas manchas y no sé por qué. Pues justamente es por esa exposición tan prolongada y no cuidada que tuvieron durante tantos años en su vida. La piel sí cobra factura Skinner, sí es importante saber que a lo mejor en el momento, si ahorita a tus 20, a tus 30, no te estás cuidando del sol y tú dices, ay, pues a mí no me está pasando nada, yo estoy perfecta, no me han salido manchas. Y eso que ni uso protector solar, espérate en unos años, tu piel te va a cobrar la factura con los léntigos. Por aquí les voy a ir dejando algunas imágenes de casos que yo he tratado en mi consultorio. Por ejemplo, esta imagen que les dejo por aquí es de léntigos solares. Aquí hicimos 7, 8 sesiones, todavía nos faltan 2 para terminar, pero la verdad ya se ve un gran avance. Algo muy importante es que los léntigos, entre más tiempo estén en la piel, más difíciles de quitar. Porque imagínense, es toda la exposición solar de fácil unos 10 años alojada en la piel, está súper adherida. Entonces, para ir quitando y bajando esa mancha, se necesita mucho tiempo, constancia y paciencia. Pero como podrán ver, se ve mucho la diferencia en el cambio de tono generalizado de la piel. Se ven mucho más claras estas pigmentaciones, mucho más desvanacidas en general. Pero bueno, ¿qué características tiene un léntigo solar? Tienen sus bordes súper definidos, son ovaladas y son de color justamente café tostado, marrón o café con leche, dependiendo del fototipo cutáneo. También existen léntigos seniles, que estos son los que salen ya meramente por la edad. Y también por lo que les acababa de decir, de tanto tiempo que la piel se expuso al sol. Estos léntigos seniles se dan mucho también en las manos, en los brazos, en el pecho. Y ya son muy difíciles de quitar. Ahora vamos con las pecas, también son conocidas como efélides. Estas son manchitas de color marrón, de color café claro, que salen normalmente en la cara, en los hombros y algunas veces también en el pecho. Depende mucho del fototipo cutáneo. Los fototipos cutáneos bajos 1, 2 y 3 son los que más tienden a tener pequitas en la zona de la cara. Pero esto no queda exento en los fototipos cutáneos 3, 4 y 5. De hecho, mi socia, que es fototipo cutáneo entre 3 y el 4, tiene muchas pecas en esta área de la cara. Y sus pecas son ya color café más oscuro, de acuerdo a su color de piel. Esto es súper importante entender que son de causa genética, hereditaria. Si tu mamá, si tu abuela, si tu papá tuvieron pecas o tienen pecas, seguramente tú las vas a tener. Es muy importante que hagamos las pases con las pecas porque no se quitan al 100%. Sí se pueden disminuir, de hecho les dejo por aquí una imagen de un caso de una paciente que tiene pecas por mucha exposición solar. De por sí trae un factor hereditario, pero además exponía demasiado al sol sin protección. Ahora, no se desanimen y no digan, bueno, pues yo ya tengo las pecas, son hereditarias, ni se me van a quitar, pues ya ni me cuido del sol. No, error, porque las pecas sí pueden evolucionar a más grandes y a más oscuras. Entonces si tienes una o dos que tres pequitas, cuídatelas mucho para que se te vean bonitas, porque desde mi punto de vista son lindas, pero bien cuidadas, bien protegidas. Y de hecho también a esta paciente que les enseñé, le recomendé una cremita que se llama Freakle Removal Cream. Es una cremita especialmente para pecas que se la ponen a noche y no es que te vaya a borrar las pecas, pero sí te las cuida mucho del color y del tamaño, acompañado con tu protector solar de día. Los lunares o los nevos son otro tipo de hiperpigmentación y estos nosotros en el área de cosmetología no podemos hacer mucho o más bien nada, porque si se quisieran eliminar, se pueden eliminar si hay métodos, pero más con tratamiento dermatológico que cosmetológico. Y recuerden que no debemos de tocar ciertos lunares o ciertos nevos que tengan los bordes no uniformes, que presenten sangrado o comezón, que cambien de color, que tengan colores extraños entre negro, gris o azulado, porque posiblemente sean cáncer de piel. Entonces nunca pasen aparatología por ahí, si les llega un caso de cáncer de piel, mejor tápenlo con un algodoncito y continúen haciendo el facial y obviamente refiéranlo y sugieran ir con dermatólogo. Ahora vamos con el melasma o cloasma, que esta es una de las manchas que más dolores de cabeza dan, porque la verdad es que sí son súper complicadas de quitar y como siempre digo, que creo que ya les había grabado un video por acá arriba, el melasma o cloasma o como generalmente la gente lo conoce, el paño en la piel, no se quita, se controla. Una vez que ya te da viva en tu piel, a veces se enciende, a veces se apaga con ciertos factores, pero en realidad siempre está ahí latente y cuando te descuides cualquier exposición de sol mal cuidada, se enciende rápidamente. Cuando vas a la playa y no te cuidas, se enciende rápidamente también. Entonces si tú tienes melasma o si tienes pacientes con melasma, les tienes que cambiar totalmente el chip del cuidado al sol, porque de verdad que ellas ya no van a poder vivir sin su protector en la mañana, retocárselo cada dos o tres horas. Además de que sugiereles que usen sombrero, sombrilla, parasol, todo eso es muy importante. Y bueno, ¿cuál es la característica de una mancha de melasma? Tiene bordes no uniformes, no definidos, es una mancha muy difusa, normalmente se encuentra en la frente, en el bigote y en los pómulos, de hecho dicen que tiene como una forma de mariposa. Y bueno, una de las causas principales es el embarazo. Aquí es cuando la piel de las mujeres, de nosotras, está un poco más sensible, las hormonas están de arriba para abajo, entonces es cuando la piel se encuentra como más susceptible para que la hiperpigmentación salga. Durante la lactancia también hay mucho cambio hormonal, entonces tampoco se deben de descuidar, así que las embarazadas se deben de cuidar el triple del sol, justo por estas manchas que son como muy específicas de embarazo, o más bien de cambio hormonal, porque también otra causa puede ser la toma de anticonceptivos orales, que estén moviendo mucho las hormonas. Otra causa que no es tan común, pero sí puede llegar a pasar, es una causa idiopática. De hecho, esta paciente que les voy a enseñar por aquí, en ella tuvimos un gran cambio, venía su mancha muy inflamada, era un melasma, un cloasma, tiene fototipo cutáneo 4. Por ejemplo, ella no ha tenido hijos, no ha estado en un periodo de lactancia, entonces descartamos esa posibilidad que es la causa mayoritaria de todos los casos. Con ella fue más una alteración idiopática en su piel, entonces también se deben de checar mucho la cuestión del hígado que esté funcionando correctamente las glándulas suprarrenales. Después vamos con las hiperpigmentaciones postinflamatorias, que son las famosas máculas, las famosas marquitas del acné, que cuando sale un brote se queda ahí la manchita, y luego se hace con la exposición al sol una mancha más grande, más oscura, más café. Y es que en realidad las manchas postinflamatorias son las más fáciles de quitar, Skinners, porque simplemente dejando el estímulo que está inflamando esa manchita, la mancha cede. Pero ¿cuáles pueden ser los estímulos que estén agrediendo e inflamando esta mancha? Las depilaciones con cera, las depilaciones con láser, una depilación con láser mal cuidada que después se expongan al sol, deja una mancha muy fe en la piel. Los tratamientos de peeling mal realizados dejan también manchas muy feas en la piel. Y obviamente el rascarse y pellizcarse los brotecitos del acné también es una fricción, es un traumatismo en la piel que va a dejar una mancha. Y sobre todo si eres fototipo cutáneo 3, 4 y 5, a veces aunque ni siquiera te rasques o te los pellizques, con la simple inflamación, con la exposición solar ya hay una hiperpigmentación. Por lo que dijimos al inicio del video de la melanina que sale a protegerte frente a esta inflamación en la piel. Y bueno, el caso que les voy a dejar por aquí es de una paciente que tuvimos con una mancha postinflamatoria en un nivel muy grave, ya que le realizaron un peeling pero tuvo su piel una reacción. No sabemos qué tipo de peeling o qué tipo de activo fue, pero fue un peeling mal aplicado que obviamente le hizo reacción en toda esta zona de su piel. Ella tenía bien melasma y fue a tratárselo y le hicieron un peeling para bajar ese melasma en su piel, pero en realidad le hizo la acción contraria, le encendió muchísimo más las manchas y le causó una irritación muy fuerte que como podrán ver, se le bajó súper bien, ella quedó muy contenta y ahora sí vamos a empezar a tratar lo que inicialmente ella quería tratar, el melasma. Si se fijan, por eso es muy importante empezar con suavidad en los tratamientos despigmentantes. Por ningún motivo pueden empezar con peeling o con activos despigmentantes muy fuerte porque las manchas postinflamatorias lo que están, como su nombre lo dice, son inflamadas y si ustedes las agreden más, se van a inflamar más. Entonces lo que debemos hacer es bajar la actividad melánica en cuanto el melanocito se descuide un poco y que baje su actividad melánica, ahora sí metemos el despigmentante, ahora sí metemos el peeling, pero sí tiene que ser unas 3-4 sesiones antes de blanqueamiento o de facial desensibilizante para bajar el nivel de inflamación de las manchas, si no, sucede esto. Y ya por último el tipo de hiperpigmentación que vamos a ver hoy es la hiperpigmentación causada por un factor físico o por un factor mecánico también o por ciertas sustancias químicas, eso es importante. Como por ejemplo, ¿cuál? Lo que ya mencionamos, un peeling químico, claro que entra en una sustancia química, pero me refiero a sustancias químicas del día a día que son como muy comunes y no dimensionamos que eso nos pudiera estar causando una mancha. Por ejemplo, los perfumes, los que tienen aceites esenciales o cítricos, muchos perfumes tienen cítricos y pues normalmente nos los ponemos en el cuello, en el escote y en contacto con el sol sale una mancha, sobre todo en fototipos cutáneos altos. Entonces esto también puede hiperpigmentar la piel, tengan muchísimo cuidado. O pudiera ser también una reacción, algún activo, alguna sustancia química de cualquier producto que tengamos en nuestra casa que nos cayó en la piel y con la combinación del sol todo se agrava, entonces eso también puede producir una mancha. ¿Por qué? Porque la melanina está defendiendo nuestra piel. También pueden ser productos derivados del alquitrán, algunos cosméticos lo tienen, entonces chequen bien la etiqueta del cosmético que no diga que sea un derivado del alquitrán o de la alanina. Y por último también un factor súper importante que a veces se nos olvida es el clima. El clima también en extremo, es decir, con mucho frío, mucho calor, hiperpigmenta la piel. No nada más el calor, que si bien es cierto es el que más conocemos que hiperpigmenta la piel. Por ejemplo, una persona que trabaja en cocina y que todo el tiempo está con el vapor y su piel está expuesta a este calor, a este vapor, va a agravar las manchas si es que ya las tiene o va a generar manchas. También obviamente los que viven en costa, los que viven cerca de la playa, pues también hay una mayor exposición al sol. Y también los que viven en climas demasiado fríos, también se hiperpigmenta la piel. Acuérdense que esto también le irrita, esto también la seca y la piel se siente muy atacada por el clima tan frío y entonces se empieza a sacar una mancha. Y también, pues obviamente el uso de aire acondicionado en tu oficina, en tu lugar de trabajo también hace que la piel tenga este efecto del frío. Y viceversa, cuando están en climas muy fríos y usan calentadores, a lo mejor tienen un contacto muy directo con ellos durante un tiempo prolongado, también hiperpigmentan la piel. Es decir, todos los cambios de clima extremos hiperpigmentan la piel. Y bueno, hasta aquí llegamos Skinners. Como se dan cuenta, sí hay muchos tipos de hiperpigmentaciones y es vital que ustedes identifiquen una por una para así poner los activos que realmente vayan a ceder y a despigmentar ese tipo de mancha. En un próximo video espero estarles explicando qué activos se pueden usar de acuerdo a cada tipo y condición de mancha. Pero es muy importante que primero supieran los diferentes tipos de manchas para ya después ver cómo las atacamos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con alguien a quien creen que le va a servir esta información. No olviden seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!